Hola chiquilín, hola don Johnny Mira que chiquita fogata, ahí si me dijeron que van a saltar aquello Ah, es cierto, vaya don Pey, dale usted a usar al primero de hoy, ve De saltar en el fuego Si lo puedo hacer y lo que no puedo hacer Pero bueno que Chugar llegue, que te va a dar una cora y te va a saltar ahí Es cierto Mira el diablo, el rato anda así de perdido, miralo ¿Por qué? ¿Por qué anda los autifos? No, pero es que no es solo eso Es que el diablo no es así normalmente Lo que pasa es que él algo tiene en su mente Él está enamorado, para mí que está aquí porque estoy enamorado ¿Usted cree don Johnny que estará enamorado? Yo te lo digo todo Viene y me dice Don Pey ¿Será que puedo andar por el puesto? ¿Pero no puedo estar del teléfono? No, me dijo cierto, soy malandro ¿Puedo estar lejos del teléfono? Y escuchando nomás la noche Y el diablo no detente Ya vio la cámara Ya vio la cámara Sí, mire Otro hubiera sido de hace rato Ajá, se hubiera ido corriendo Otro hubiera sido que no tuviera nada ahorita Porque ya no llamo Es cierto Por ahora le digo ¿A quién me llega con todo? Porque le gusta andar chingando Y nomás mira Él prefiere mejor grabar que trabajar Y él lo ha dicho Él mismo lo ha dicho Ajá, vio que estábamos trabajando Ajá, vio que estábamos trabajando No, la cámara Ah, vio la cámara Es cierto, vio que estábamos grabando Y empezó otra vez a trabajar Ya le voy a preguntar que tiene No te pongas así luces Cuénteme cama De tu chavo anda raro No lo busquemos No lo busquemos Mejor que Nayeli que roja andas Roja Demasiada roja Es que he trabajado Ya le digo yo Que aunque no he trabajado Pero por lo menos Sí se ha tirado Pero con la avia Con la avia Ahora es la primera vez Creo yo que no agarre carrito verde Hemos andado con el rastrillo Con la avia allá Y yo estoy juntando basura No, pero está bueno No, lo que te estamos diciendo Es que te ve bien roja No, es que es cama Roja Ajá No, este... Sí, pero qué están hablando Qué chambre No, estábamos hablando De que tu chavo anda bien raro Camarón Es que usted no entiende Lo que pasa Que el muchacho anda triste ¿Por qué? Porque la chava de él Todavía no viene pues Y usted ni siquiera la ha visto pues Vaya Como ella es el naranjo Ah Y cuando uno mira al novio Así se pone ¿Triste? Sí No, bueno depende Depende De que tan enculado usted va Te digo Ajá ¿Y depende de que tan enamorado usted? Me lo ves a usted A los dos dedos Depende porque yo no lo vuelvo a ver Ajá Sí es cierto Y depende de que tan enamorado usted de él Vos no tienes novio ahorita Vos no tienes novio No, pero... Es mi hija Ah Chiclín de verdad no tienes novio Chiclín Yo no ¿Y vos? ¿Novio no tienes? No Novia sí Novia la que puedo tener Pero es que no sé ¿Qué tal sale mixtado ahí? No Tampoco No tienes novio Y no ¿Vos nunca has llegado a ese momento de decir Vaya hoy sí ya quiero tener una relación ya formal? No No Cuando en la puerta que no funciona no pasa No 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 Fíjate que Es mi novio Ajá eso no es ser novio Una cosa es que sea novio y algo que hay 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 Pero no No le dicen novio Entonces ¿Qué le puede llamar? Un punto importante Para vos que es una relación seria Una relación seria No sé Ve pues Nunca la he tenido Pero No pero a tu punto de vista Pero a tu Es el ya casado Es el ya casado Es el ya casado Ajá De novio serio ya es como tener una relación ya estable Va no vas a buscar otra persona que solamente esa persona Pero así como ustedes que solo ven a alguien y no es novio Dicen ustedes que eso no le llaman ¿Ese es amigo con derecho? O podría ser Ajá o Basil también así como se dice Pero no son novio Pero lo que digo le llaman Basil No es que está el noviazgo noviazgo Y está el novio El novio es una relación seria Ajá Entonces para vos implica una relación seria No es que vos no me estás entendiendo Vos decís que no tiene novio Pero a la vez dice que no tiene novio Entonces cuando te ves con alguien ¿Cómo le llaman ustedes? Lo que quiero decir es que No tienes novio Pero si tienes alguien que está viendo Ajá Ya lo entendí Salen con esa persona Hacen de todo Dicen que no tienen novio Siempre hay alguien que habla Que con quien nosotros nos estamos viendo Ese podría ser como un deslizón Ajá Pero no hay relaciones de noviazgo No hay relaciones de noviazgo Ajá Es como un... O sea si la otra persona está de acuerdo Es como un amigo con derecho Podría decir así Amigo con derecho Sí porque no es una relación Podría ser que prácticamente lo hacen por... Nada más por el momento Ajá Ajá Porque a esas personas O sea no... Vos no le puedes decir Tienes que tener el respeto Porque ni modo Es serio Ajá 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 Y si tienes que respetar... ¿De todo? De todo va En escenas están acelerando No se dicen cosas No nada No hay uno Ajá Exacto Se confunde Y ahí donde hay uno Donde se encula O no se encula Como dicen nosotros Los salvadoreños Tienes que llegar de acuerdo Con la persona va a mirar Vamos a ser amigo con derecho Pero no entiendes el lado Ajá 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 Por eso dice Ajá Ajá Porque imagínate que... Porque crece yo a veces... No... 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 Yo solo soy amiga normal No amigo con derecho Porque yo no ando Veciéndome con él Ni nada de él Ajá Pero por eso yo a veces No... No me acerco a él ahí Ni nada a comer Porque imagínate Cuando me voy a comer con él O algo ahí Que estén todos Ya empiezan a decir Que yo tengo algo con él Y pero sé qué Y no sé... Y a mí no me gusta Porque cuando yo no ando Con una persona No me gusta que hablen Porque yo... Yo he dicho así Mira... Cuando yo tenga algo con alguien ¿Para qué me voy a esconder? No... Pero es que tal vez te lo decimos Tal vez así Como molestando O... ¿Por qué sabemos? Aunque la Naya a veces se molesta con él Ajá Hay una cosa 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 ¿Usted cree que... Ustedes qué creen? ¿Creen que puede llegar a funcionar Una relación seria? Pero... Antes que... Antes que hayan sido amigos secretos Primero somos amigos... Amigos secretos Amigos secretos Amigos secretos Amigos secretos Amigos con derecho primero Amigos secretos Digamos yo... Digamos yo... Yo voy a poner la chicle limba Pero yo sé que solo somos amigos con derecho Pero ya va a ver a otro chico Y después terminamos nos gustando nosotros ¿Creen que puede haber como... Una relación seria después? ¿Crees que ahí sea una relación? Yo siento... Depende... Siento yo... Tiene que haber madurez Porque yo nunca he tenido una relación así Ahí tiene que haber madurez Porque no le vas a sacar en cara lo que hizo Lo que hizo en el pasado, obviamente Ajá Ahí es madurez también Ajá Sí Pero vos hiciste esto y esto Pues andamos con... Ajá Y no tendría por qué Y yo siento... En mi punto de vista Siento que no funcionaría una relación así Siento que no Porque... Siento que sería feo Sería... Yo siento que no... No funcionaría una relación así Bueno, hay unas que funcionan más Como decíamos... Ajá Acaban... Y hay otras que no O la madurez de la persona también Ajá, también ¿Qué tan distinto? Y también ¿Qué tanto usted la persona tiene? La distancia sería... El Machine Beach Le dijo Chuga al Diablo Estaba tocando así como que tenía calentura Le dice... Diablo le dijo Que si en eso no te miro bien Con este lente Le dijo... ¡Ah! Enojado! O sea... Y eso desde ayer Ayer en las clases así Yo creo que es el enamoramiento de la que anda con la mona Y la extraña también porque no la he visto Y creo que es porque... Ya lo ha dicho ella quizás Y creo que... Ajá también Sí, porque ayer no se vino para acá Adiós... 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 No, ya está... 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 Ay, no... Ay, calma... Ah, sí, hombre... Qué experto... ¿Qué pasó, Ana? Ah, cabalito así se miraba... Miren... ¿Y qué anda pues? Perdidísimo... No, pero yo no me iba solo por un lado No, pero te mirabas perdido Pero si te mirabas de perdido vos ¿Y ahorita? No, pero desde ahí era... Mira, ahí es como... Sí, ayer le iba a decir algo 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 Que nada Pero ahí te fijas cómo una persona puede hacer cambiar tu actitud ¿Para bien o...? O para mal también No, tal vez para mal porque no... Sino que en tristeza o te puede molestar... Pero es que yo siento que para mal Porque en este punto él no es así... Él es activo No, no es maldicado Es un diapo que te apoya a lo que es Ajá Mira, yo desde hace como tres días más o menos he visto que... El Diablo Jolo, historia... Triste, triste Ah, cierto Imágenes tristes, raras ¿Ah? No, no vino, no, no vino siendo igual ¿Pero por qué nosotros vinimos para allá? Es que las monas... No sabés, yo nunca sabés Ah, sí, hasta ahora Es que lo le regalaron pero nunca lo habíamos visto como un nispone Es que lo regalaron por él Sí, pero es que nunca lo habíamos visto como un nispone Sí, bastante Cuando andas perdido, andas perdido Pero cuando andas perdido, trabaja más, veo yo Sí, de verdad Hasta ahorita sí Si le pasas perdido, uno solo trabajando Ajá, más callado A modo de distraer la mente, pero es mentira No la distraes, sino que más te metes en la canasta Ajá, más de claro Y ya que estamos hablando del amor y cosas de esto, para usted O para usted, le voy a preguntar a ver ¿Quién cree que son más infieles, el hombre o la mujer? Depende, depende Los hombres desgraciados Yo siento que los dos son iguales, siento yo Quizás le vamos a poner un 60 al hombre y un 40 a la mujer No, no, no 50 y 50 Aunque tenga novia, siempre va a decir algo de otra chera O pensar algo de ellos O siempre la desea Siempre La desea Eso es padre Ahí está No, no Eso es cierto Ay, mi abuela Sí, respetame No, sí es cierto Si ustedes las mujeres no... No, no No, no No, no O va a pasar que hay guamito o algo No, no, no Eso sí es cierto Yo siento que más 60 los hombres y... No Y 40 Oh, mitad y mitad, siento yo Ahorita sí como está el mundo, ahorita desperdido Mitad y mitad Ambos Ambos Ajá, yo siento que sí La buena es que hoy no lo con la mujer, no pues no lo con la mujer No, pero... No, pero hay casos así que ha pasado de que hombre le hace infiel a una mujer por otro hombre Sí, hay hombres que sí, que le llama la atención a otro hombre, pero no lo declaran, no lo hablan así ¿Pasa eso? Sí, pasa Pero igual yo soy el hijo de para taparte Ajá, acá, vale, exacto Ah, también a eso sí, porque hay casos reales Sí, es cierto ¿Has visto un caso yo así? Yo también, a mí me pasó un caso así Mi mamá contaba que dice que allá en Honduras No, no, mi papá contaba que dice que allá en Honduras El samaco ya tenía ya, bueno, ya viejo Estaba acompañado Ajá Disculpa, Cama Ajá, ya tenía hijos ya, dice Dice que todas las tardes se iba, como era riquillo va Ajá Todas las tardes se iba por una parte de los terrenos de él a verse con el hombre Ajá El hombre a verse con otro hombre Mira ya Ja Ya nunca Ya estaba casado, ya esto tenía hijos Hijos Juela Piénsalo bien, loco Em admiration Ajá Piénsalo bien ¡Gracias!